Casi un 60% de los aragoneses mayores de 65 años se vacunaron contra la gripe en el año 2010. El próximo 17 de octubre comienza la campaña de vacunación de este año. Desde el Ministerio de Sanidad se ha recomendado la vacunación frente a la gripe a los mayores de 65 años y a otros grupos de riesgo para prevenir la enfermedad. El reposo, beber agua y zumos en abundancia y tomar antitérmicos son las medidas recomendadas desde el Ministerio para combatir la gripe.